¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a calmar thrown Mano arriba, gente mano arriba mano arriba Yeah 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 Ven resiste a competir contra tampon De las 9 escuelasHomo Empreться con guaranteed Sumba Contra AKP Y Lo Mej Suk Ko en realidad Demante es la verdad Tus Self Blows se quedan demasiado lejos en realidad Sabes que mi rima es claro que te agrama Mucho hablas, mucho fumas marihuana Eso es lo que pasa, es por eso nunca clavas Mucha pendejada del infierno, eso es lo que hablas Dime, porque tú no puedes, mi hijo se enfrenta conmigo Llega a casa a rezarle al crucifijo Porque sabes que ya te estoy cargando Oye, latino, ¿te estás asustando? Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se alcance? No te hago un video porque no te alcance Porque sabes que quisieras Por eso me dice Jake, me haces un video Y te pago con mamadas, ¿verdad? ¿Ves cómo nunca la clavaste? Oye, latino, ¿qué representaste? ¿Por qué sabes que de esta mierda ya te vas? Tráiganme a decir porque es el que representa Metáfora, hostia o perra Porque sos una cualquiera Tus rimas son perros, solo me hablan de hierba Y hay aplausos para Jake, latino, se refina Sabes que me fue por el alquimista Latino está aquí porque solo vino a rellenar la lista Sabes que esta mierda yo te mato a diario En la frente se te tocan las entradas del estadio Las entradas del estadio yo te mato a diario Sabes que soy el amor de funcionarios que te aman Eres solo un principiante Lo que te joda es que nunca vas a ir un flyer como un cantante Porque sabes que rapeando, voce no das más Rapejas así mucho te hartas, sopa de letras Sabes que esta mierda claro que te pega bien directa Yo tengo huevos de cantar, no me voy a la mierda No me voy a la mierda, sabes que lo hago en esto, yo te mato Sabes que es lo mal sobre la instrumental Mi mente se acelera, pendejo quedarse sin la voz Eso le pasa a cualquiera Claro, de esta mierda vos me fuiste a llenar mi joda Y hoy te mato aquí, solo por hora Porque saltaste en mi rima, claro va certero Suena tío y me quejo porque no me dieron el dinero Mi mente se acelera, sabes que te mato Vino rigo hasta la sal, te puedo debotear Al estructurar, ves como lo hago pendejo Cuando te han invitado en un flyer para cantar No me han invitado hermano porque tengo más talento Yo no necesito que me inviten chavo en los eventos Sabes que es rimanda, yo te mato Ya no vino, vete cagando hermano Que saca la caca por los intestinos Saco la caca por los intestinos Te mato, vino el asesino Para matar mi nuevo te amo Y no ves como tengo rima, siempre te hilo Me mato porque si tengo estilo ¡Tiempo! Por favor, un aplauso Que tenemos casi un honor de estar aquí No puedo estar quemados, sacando la vida Un aplauso para colocar eso ¿Tenemos decisión? Yo digo réplica, ya no sé usted Decisión en 3, 2, 1 ¡Réplica! Acapela Vamos a Acapela Vamos letras Terminó Latino Latino, terminó Tres entradas Tres entradas Te voy a matar con mi espada Ves que lo que me dijiste Nada es una ofensa Tu culo va a salir mañana En una bolsa negra en la prensa Te voy a decir No tengo nada de miedo Lo que tengo es hasta la partuya Es vergüenza Porque sabes latino Sabes latino Esto te queda en la memoria No te tiene réplica Si me fuera por tu trayectoria Porque sabes Te quedas lavando los platos Latino Dime que se siente perder contra un novato ¿Ves contra un novato? Sabes que mi letra sí es lúcida Es que no entiendes Que tú no eres la culpable De que tu rabo sea palpable Por eso hablas mierda Porque eres un tonto En ignorancia Para los mierda Como tú es vulnerable Porque sabes que te mato Compites a contra el jefe No es palpable Porque hermano Se cree como la fe Eso es lo que pasa Porque es imaginario A diario Yo me mato Estos putos Que se creen mercenarios No me creo mercenarios Solo me creo El amo del micrófono En las improvisaciones Te mato pendejo Y en esto Tal vez no te dé dicciones Si hablas de fe No Si yo tengo más fe También tengo acciones Claro que tienes acciones Porque sabes que soy mejor Latino no crees en un Dios Pero te lo tienes de frente Porque sabes que es mejor Que empiezas a rezar Consciente Porque a mi te matas Si te mueres como delincuente Tiempo ¡Aplausos por favor! Ok Vamos a ver Vamos a ver Escritor Vamos a ir Uno por uno Uno por uno Vamos a ir para ver Cómo está Más tarde me ha gustado Primer escritor Decime tu decisión Es 3, 2, 1 Yey Lexus Decime tu decisión Es 3, 2, 1 Réplica Zucca En 3, 2, 1 Yey Pase Ojo Suscríbete No te matas Escríbete No te matas No te matas No te matas No te matas No te matas